La segunda fase vamos a meter un balón de baloncesto y vamos a jugar y se supone que hay que enfrentar con la de baloncesto. Y después la tercera fase vamos a acercar un poco las porterías y con la de balonmano meter la portería. Otro rol que es el cañón, los cañones van a estar a los lados donde están las pelotas por fuera del campo y en cada equipo hay 4 cañones, es decir, dos a este lado y dos al otro lado de su campo. Su objetivo es con la pelota evitar que los piratas pasen, es decir, si te viene uno corriendo cerca pues tira e intenta darle, si le da lo han matado. ¿Qué pasa? Si los piratas corriendo los obstáculos por intentar esquivar se caen al agua, tienen que ir corriendo y tocar la pared de su campo. Es decir, por ejemplo, si yo vengo de aquí para allá y me caigo aquí pues tengo que ir corriendo y tocar la pared. Entonces para ellos va a estar el tiburón que es el tercer rol y su objetivo es pillar, es decir, si un pirata se cae pues tienen que ir corriendo ahí a pillarlo. Igual con los cañones, los cañones al tirar la pelota, si tiran la pelota y la pelota se le queda adentro pues tienen que ir corriendo por la pelota pero el tiburón también los puede pillar. ¿Qué pasa si el tiburón pilla a cualquiera, ya sea pirata o cañón? Pues tiene que ir a su base, que va a ser la línea esta negra que une con el campo de baloncesto. Pues ahí va a estar, Sergio va a estar en la parte de allí y yo voy a estar en la parte de aquí. Entonces tenéis que venir a nosotros y darnos la palma y tenéis que dar tres vueltas al campo de baloncesto. Y nos tenéis que dar la palma, es decir, una vez tú me das la palma, yo sé que empieza, me das otra vez, una vuelta, dos y tres. ¿Qué gana el tiburón por pillar correr? Pues hacer que su equipo, el equipo rival tenga menos jugadores dentro. Entonces si pilla a los piratas, ¿qué pasa? Esos piratas no pueden estar puntuando, tienen que estar dando vueltas. Cada equipo tiene, hemos calculado que somos once, no sé si ha faltado alguien, van a ser seis piratas, cuatro cañones y un tiburón. En caso de que seamos diez, reducimos el pirata y son cinco piratas. Claro, ahora vamos a ver quién falta y quién no. Ahora, otra regla, otra regla, si escapando del tiburón nos salimos del campo, es como si nos hubieran pillado y tenemos que dar las tres vueltas también. ¿Pero tienen las tres vueltas, el tiburón o los que pillan? Los que pillan, el tiburón está de todo el tiempo pillando. Si a ti te pilla el tiburón, tú tienes que dar tres vueltas al campo. Empezando por nosotros, donde estamos nosotros. No cuenta hasta que no nos chocamos los que estamos fuera, nosotros sabemos lo que nos estamos. Claro, es decir, una vez te caes del obstáculo, tienes que llegar a tu campo y tocar la pared sin que te pilla. Y eso es que te ha salvado. Una vez ya has tocado la pared, pues empieza otra vez el camino de obstáculos. ¿Veintiséis? ¿Veintiséis alumnos? Como tú quieras, ya quieres ir más rápido o más lento. Exacto. ¿Cuánto? Escapando el tiburón que es dentro de la coleta. ¿Vas para el suelo? Porque estás caído ya. Claro, pero no te pueden montar los obstáculos porque te coger en el agua. Si tú te caes al agua, es decir, no estás encima de un obstáculo, que como obstáculo también contamos dentro de los aros, si estamos en los obstáculos, el tiburón no puede pillar. En el momento que nos caemos, un caño nos golpea, nos bajamos del obstáculo en el que estemos y tenemos que ir corriendo a nuestra zona. Por el agua, sin subir a ningún obstáculo. Y esa es la zona que va a recorrer el tiburón. Sí, mientras vayas por encima de los obstáculos, puedes pasar por los números de tu piel. Vale, dos cosas más. Dos cosas más. El agua. Si miramos el campo, en el medio hay tres pelotas, ¿vale? Es decir, ahora cuando empecemos, si vais corriendo rápido y llegáis los primeros a la pelota, pues se los podéis pasar vuestros cañones y vuestros cañones van a pasar de tener a lo mejor dos pelotas a tener cuatro, que es mejor para ellos, ¿sabes? Y otra cosa, el círculo central del campo de baloncesto es como zona segura, es decir, los cañones ahí no te pueden dar. Y si, por ejemplo... El círculo central. Aquí, donde tiene el baloncesto, la galleta. Y después, si yo, por ejemplo, soy de este equipo y tengo que llegar hasta allí, el cañón no me puede disparar hasta que pase medio campo. ¿Vale? ¿Alguna de todos? Yo, para cuando ya persiguen el círculo y hay otras maneras de salvarse, voy a ir nada más que correr atrás. Evitar pasar tu línea. Tu línea. Vuelve a línea de base. Si tú acuerdas... Imagínate, yo si desde el equipo he caído allí, creo que no paso esta línea. Y ha salvado la zona. Y de aquí a ahí tiene que irme patrocinada. Tiene que volver por su zona, no puede salir de por su línea. No, no, no puede salir del campo de fútbol, de botegas, etc. No, no te pillen. No te pregunta, no te pregunta. Si gana en la primera fase, es como he dicho, empezando a la zona, que la zona sin venir por aquí, ni ahí. Detrás de esta línea naranja, aquí dentro, más o menos aquí a la altura de la negra. ¿Vale? En el círculo, ese que hay la fase. La segunda fase, cuando ya llegamos a la segunda, se nos baja la cara también cestando y la tercera metiendo gol en la portería de las manos. Vamos a cerrar y va a haber otro rol que va a ser el portero. Y ahora cuando aumentamos la pelota pues explicamos... Tengo que hacer más puntos que voy a tomar el grito. Claro, tu equipo tiene que hacer más puntuación que el equipo arriba. Por eso hace falta una buena atención entre todos, porque los cañones tienen que defender vuestra base, el tiburón pilla más fastidiar al resto para que sean menos piratas corriendo, eso ya un poco está afectado. ¿El tiburón puede pillar al cañón? Si él tira la pelota y la pelota se queda adentro y él va corriendo con la pelota, no puede pillar. Es decir, el cañón cuando tira la pelota tiene que ir a buscarla. Sí, claro. El cañón no tiene un pirata. Por eso, por eso la mano ahí no fuera. Uno tira y el otro puede ir rápido por ahí. Si notaba el cañón, ¿qué pasaba? Que te ha matado y es como si tuvieras caído. Yo estoy por aquí, me da la pelota, pues me bajo y yo te vuelvo corriendo a mí y cambia. Vale, otra cosa importante. Está muerto igual. Está muerto igual, tiene que esquivar. Otra cosa importante. Por ejemplo, si yo soy pirata y tengo que defender, me vienen y yo quiero defender, me puedo poner de decir, imagínate que va a empezar el banco, pues como que los tuyos. Y entonces echáis un piedra de los tijeras. ¿Qué pasa? Si el defensa gana, se sigue jugando. Y si el atacante gana, el defensa tiene que ir rápido a tocar la pared. ¿Por qué? Porque así se beneficia decir que no haya tozo el tiempo haciéndole... O descuadre. Claro, si no es imposible pasar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Me podéis recortar otra vez en el cuarto? ¿Cuándo te cae el agua o cuando te da un cañón? Yo no he perdido. Cuando te cae el obstáculo... Al final del tiempo. Podría que estar aquí. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Se le puede... ¿El cañón le puede dar mientras está jugando? Sí, sí. Es que esa es la idea. De que retenerlo para que el otro se quede en la zona y el cañón te dé. Vale, ya. Pues vale. Nos vamos a quedar sin pica y corazones y tréboles y diamantes allí. Vamos a ver cuántos somos de cabo. 26 tiene, Sergio. Digo, Joaquín. ¡Joy, Joaquín! ¡Joy! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.